El chocolate se lo ha disfrutado durante miles de años y en Ecuador hay una marca que en poco tiempo está conquistando el mundo. Hoy te muestro cómo se produce el chocolate Pacari. Para saber cómo se produce el delicioso chocolate de Pacari, tuve que ponerme los cubrezapatos, un mandil, la malla para el cabello y después lavarme las manos. Ahora sí estaba lista y me explicaron que el cacao lo traen desde varias fincas como de Esmeraldas, Manaví, Guayas, Azuay y otras provincias. Trabajamos como 3.500 familias de agricultores de pequeña escala que tienen sus chacras. Ellos tienen que coger esta mazorca madura. Este cacao tiene que estar bastante maduro. Cuando está así amarillo es el momento de cortarlo. Antes de eso el cacao no tiene la suficiente azúcar. Después va a cajas de madera, estas pepas, y si está muy dulce comienza el azúcar a transformarse en alcohol. Se mete dentro del cacao, se mete dentro de las pepas de cacao y cambia el sabor del cacao. Entonces ese proceso es el proceso de fermentación. Después de esto el cacao se seca en unas planchas de madera y es transportado a la planta de Pacari en Quito. Allí se hace un proceso de selección y clasificación del cacao donde se analiza la humedad del mismo. Luego pasa a ser tostado donde se rompe y se separa la cáscara de la almendra. Después de esa almendra pasa a un proceso donde nosotros refinamos el chocolate, lo mezclamos con el cacao, se mezcla con un porcentaje de azúcar. En el caso de este chocolate digamos esto tiene 15% de azúcar, 85% de cacao. Este chocolate pasa a ser temperado donde el producto está a 50 grados y baja a 29 grados y en este paso es cuando se incluyen los sabores. Después se colocan en moldes y pasan a una área fría a una temperatura de 11.9 grados. Cuando ya están listos se desmoldan las barras de chocolate y pasan por un detector de metales. Se pesan y luego son empaquetados en sus distintas presentaciones como Pacari de rosas, maracuyá, sal de cusco, mortiño y otros. Así también Pacari posee otras variaciones como helados, postres, gotas de chocolate y más. Y de esta manera la ciudadanía puede disfrutar del chocolate más premiado y reconocido en Ecuador y en el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!